Muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco, varias cosas que usted no se puede perder. Primero, la reaparición prácticamente en televisión después de mucho tiempo de Martín Lustó. Muchas gracias por haber venido Martín. Ya están los estudios aquí de TN Martín Lustó. Vamos a hablar de todo. Tengo una pregunta muy sencilla, pero que mucha gente se pregunta. Martín Lustó está a favor o en contra de Mauricio Macri? Una preguntita. ¿Es radical o es de evolución? Bueno, de muchas cosas de esas vamos a hablar enseguida nomás en la entrevista. Va a venir Alejandro Fargoz y con él vamos a preguntar más fuerte, tipo el tema de la posibilidad de la prisión preventiva de Cristina, la posibilidad del desafuero y la posibilidad de que finalmente vaya a la cárcel. Y aquí nuestros columnistas, muchísimas gracias. Buenas noches a los tres. La doctora Adriana Amado va a decir que Bolsonaro puede ser el nuevo Trump de Brasil. El nuevo Trump en el continente. Vamos a ver. Es prometedor. Bueno, el profesor Martín Tetás, profesor de economía respecto de inflación, recesión y después dólar, inflación, recesión y después. Como el tango, Alfredo. Como el tango. Y Federico Andazcasi, bueno, un tema bien polémico con su ironía habitual y su profundidad, nos va a tratar de explicar si existe de verdad un peronismo racional. Enseguidita nomás vamos a desarrollar todo esto, pero ahora como corresponde, quiero decir dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, jugarle con la mayor franqueza. Esto es lo que yo estoy pensando de lo que está ocurriendo en estos momentos. Mire, hay un grupo de ladrones de Estado que le robaron a los Kirchner. Hay un puñado de malandras que no le metieron la mano en el bolsillo al pueblo argentino. Le metieron la mano en los bolsos a Néstor y a Cristina. Tal vez creyeron que podían hacer realidad aquel dicho de el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. No sé, tal vez no resistieron la tentación de ver pasar delante de sus narices montañas de dólares sucios y negros. Tal vez como dijo Tato Yang el otro día en la radio, la corrupción es contagiosa, genera imitación. Es que el ladrón piensa que todos son de su condición, de su misma condición. Mire, los colaboradores, los secretarios, los choferes, los cadetes del matrimonio presidencial se enriquecieron y también se convirtieron en millonarios a la velocidad de la luz. La excusa que ellos ponen es que no le robaron al Estado. Ellos trasladaban los bolsos repletos de euros, de 500, dólares mugrientos, y al principio no tocaban un solo billete. Pero fueron pasando los días, las semanas, fueron pasando los meses y los años, y ese dineroducto que hizo mega millonarios a Néstor y Cristina no se cortó nunca. Fue en ese momento en que los peones o los alfiles que movían esas valijas repugnantes empezaron a robarles al rey y a la reina de ese ajedrez de más de 12 años de corrupción, el más grande de la historia democrática argentina. ¿Se da cuenta? Los empleados veían como todos los días la impunidad de sus patrones servía para que se apropiaran descaradamente de cataratas de dólares ilegales. Y no resistieron la tentación. El nivel de enriquecimiento de sus empleados habla de la dimensión colosal del robo del siglo que hicieron los Kirchner desde el poder. Todos los secretarios personales y colaboradores de los Kirchner se salvaron para toda la vida. Por eso ahora están desfilando rumbo a la cárcel. Creyeron que robarle a los Kirchner era menos delito del que cometían los Kirchner. Y hoy comprobaron que no es así. No es así. Que el que le roba a un ladrón no tiene 100 años de perdón. El que le roba a un ladrón es cómplice de esa estafa colectiva que le hicieron al pueblo argentino. Mire, estoy hablando de personajes menores, poco conocidos, no de ministros como Julio De Vido o secretarios de Estado como José López o empresarios testaferros como Lázaro Báez. No, no, no. Los podemos ir viendo en la pantalla. Estoy hablando de Daniel Muñoz que recibía los bolsos en Olivos, la Casa Rosada o el departamento de la Recoleta. Estoy hablando de Víctor Fabián Gutiérrez que recibía los bolsos en Santa Cruz y los llevaba a la casa de los Kirchner que tenía la bóveda, la famosa bóveda del banco hipotecario. Estoy hablando de personajes menos conocidos pero que van a tener sus 15 minutos de gloria y de fama en el banquillo de los acusados. Todos hicieron fortunas. Todos multiplicaron su patrimonio en forma astronómica en pocos años. Todos le piratearon, le chafaron, como dicen los chicos, le piratearon el dinero a los Kirchner. Es que tenían tantos billetes que eran imposibles de contar. Varios están presos. Otros van a estar entre rejas más temprano que tarde. Una figura clave, como Daniel Muñoz, murió. Pero otro, con un rol muy trascendente, como Fabián Gutiérrez, acaba de ser aceptado como arrepentido y puesto en libertad porque ya anticipó detalles de cómo era la ruta de los bolsos. Todos los caminos iban de la casa de los Kirchner en Capital a la casa de los Kirchner en Santa Cruz. Y como si esto fuera poco, el histórico piloto del avión presidencial, Sergio Velázquez, alias El Potro, explicó que como los bolsos eran tantos que no entraban en la bodega, los amontonaban en las butacas de los pasajeros. Y lo más grave, esos bolsos no eran chequeados por los escáneres de seguridad en ningún aeropuerto, ni cuando salían de Capital, ni cuando entraban a Río Gallegos. Las fuerzas de seguridad miraban para otro lado cuando los automóviles presidenciales, los policías oficiales cargados de bolsos, iban directamente a la pista al lado del avión. Bien de narcotraficantes, bien de mafiosos. Pero vamos de una punta a la otra de la cadena de la corrupción. De Daniel Muñoz a Víctor Fabián Gutiérrez. Daniel Muñoz, sus propiedades en Estados Unidos, el gordo, le decía Néstor, cuando ambos vivían, ¿no? Lo primero que llamaba la atención de esa relación era el maltrato al que lo sometía el expresidente. Le dejaba las mejillas rojas a cachetazos. Lo humillaba, le tocaba la cola delante de todos. Y eso lo vi yo, ¿eh? No me lo contó absolutamente nadie. Muñoz murió de cáncer, pero millonario, como casi todos los del entorno de los Kirchner. Invirtió más de 65 millones de dólares en compras de propiedades en Miami y en Nueva York, como si fuera un jeque árabe, 65 palos verdes. Tal vez ahora esa investigación puede encaminarse con más datos, porque la viuda de Muñoz está reclamando los bienes como propios, los recaudadores, y además porque las fortunas de dinero sucio que le llevaba a Roberto Barata, igual que José López en la obra pública, Ricardo Jaime en el transporte, o Claudio Berti en los peajes y en los negocios sucios con Venezuela, la recibía Néstor en persona ese dinero, o en su defecto Daniel Muñoz. Todo ese dinero que le robaron a los argentinos y que falta en hospitales, en cloacas, en rutas, en jubilados, en vivienda, en energía y en escuelas, conforma el modelo de corrupción más grande y grave de la historia democrática. Y uno de los más amplios del mundo, además. Más de 12 años robando en todos los ministerios. Miren, Muñoz entró al gobierno con 14 mil pesos, 14 mil pesos y un Volkswagen Gol usado. Se retiró como un magnate y una colección, insisto, de departamentos de alta gama en los mejores edificios. Y uno de 13 millones de dólares en uno de los lugares más exclusivos de Manhattan. ¿Escuchó bien? El correbeidile de Néstor, entre los 65 millones de dólares, se compró un departamento que costó 13 millones en el Plaza Hotel de Nueva York. Además, Muñoz y Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, actualmente presos, eran socios en dos playas de estacionamiento. Hablaban de la distribución de la riqueza y se la terminaron repartiendo entre ellos. ¿Hasta cuándo la Argentina va a seguir soportando que la jefa de la mafia más dañina de la Argentina sigue en libertad como si nada? Ya tiene seis procesamientos, tres elevaciones al juicio oral, dos pedidos de prisión preventiva, perdón, dos pedidos de prisión preventiva y un desafuero y cientos de testimonios, pruebas e indicios que certifican que este país fue destruido por un terremoto de corrupción. Nunca se cometieron tantos delitos juntos en forma sistemática. Y nunca hubo tantas pruebas para que sus responsables sean condenados. Hubo una maquinaria, una industria de la cleptocracia autoritaria. La verdad que Víctor Fabián Gutiérrez es el otro gran personaje, porque está vivo y libre ahora. Fabián, le decían todos. Es Víctor Fabián, pero le decían Fabián. La mayoría de las veces, él bajaba los bolsos de los aviones y los llevaba a la casa de Néstor y de Cristina. Fue muy amigo, pero ahora está muy peleado con Máximo, el príncipe heredero. Ya reveló muchas cosas, pero dicen que tiene muchísimo más para poder contar. La verdad que en su momento, José López dijo que el propio Fabián fue el que le pidió en nombre de Cristina que escondiera los 9 millones de dólares y las joyas en el famoso monasterio. También sufrió maltrato de Daniel Muñoz. Miren, ni Néstor ni Cristina trataban bien a nadie. Una vez jugando, entre comillas, a las peleitas, Fabián le pegó un golpe a Néstor Kirchner y le hizo sangrar la nariz. Comenzó a los 20 años como asistente y terminó con un patrimonio gigante, producto de que abría los bolsos y antes de entregarlo, se quedaba con una parte. Una pequeña parte para que no se dieran cuenta los patrones del mal del calafate. Pero eran tanto los bolsos que con un pedazo que se llevara cada uno de los colaboradores les alcanzaba para ser millonarios sin que Néstor ni Cristina registraran esa situación. Es insólito, ¿no? Fabián pasó a la fama cuando Jorge Lanata mostró su mansión de un millón de dólares con los últimos adelantos tecnológicos en cuestiones de seguridad y de confort. Podemos ver, podemos ver esas imágenes, esas cámaras de seguridad realmente insólitas por su capacidad como si fuera un banco o un cuartel. Su crecimiento patrimonial es asombroso. No tenía un peso cuando llegó a la función pública y terminó con varias empresas, 16 propiedades y eso lo hizo en 9 años y con el sueldo de funcionario. Raúl Horacio Copetti, es un caso distinto el de Raúl Horacio Copetti, es el hombre de mayor confianza de Néstor para el manejo del dinero. Merece un capítulo aparte, no era un mero tesorero, no era un mero tesorero del Frente para la Victoria que manejaba, era un hombre que manejaba el dinero negro de Néstor. Tal vez su mejor amigo y hoy es considerado un enemigo a muerte de la familia. Lo califican de traidor, dicen que le robó al matrimonio una verdadera fortuna. Va a ser interesante lo que declaré porque, insisto, él tuvo que huir de Santa Cruz a la localidad de San Martín de los Andes porque los Kirchner le mandaban a los muchachos para que devuelva el dinero que él les había mexicaneado. De hecho, tal como lo denunció Jorge Lanata en su programa, fue muy extraño el robo que sufrió en su mansión, que es una verdadera fortaleza con seguridad digna de un cuartel militar. Pese a todo, hubo un grupo que entró, rompieron las paredes, hicieron pozos en el jardín y le despansurraron todos los colchones como si hubieran estado buscando los billetes físicos que se llevó. Copete sufrió varias amenazas de muerte, estuvo un tiempo en el exterior, en Cuba precisamente, y finalmente se escondió en el valle de Calamuchita, en Córdoba, y construyó otro búnker digno de un capo narco. Guardias armados que patrullan el perímetro, que tiene un doble cerco. Uno es un alambrado olímpico de dos metros de altura. En esas 260 hectáreas berlusconianas, la finca Los Nogales, tiene una antena gigante con un domo que vigila en 360 grados el lugar. Todo lo que se mueve alrededor, allí fue el allanamiento de la policía, que se llevó armas, autos de alta gama, 90 mil dólares y 2 millones y medio de pesos en efectivo. Tiene varias casas a orillas del río Aluminé, que cuestan entre todas unos 10 millones de dólares, otra en el Chapelco Golf, siempre en sociedad con su hijo y con su hermana. Copete es un pescado gordo, tan gordo como el pescado que luce orgulloso en una foto, que lo hemos visto todos producto de su pasión por la pesca. Es junto al Boch y San Felice, tal vez, el que más conoce la intimidad de la familia de Cristina. Conoce incluso temas de mucha intimidad, yo diría de violencia y de salud, que prefiero no revelar, de Máximo Kirchner al que lo asistió en varias ocasiones. No le cuentes nada a Cristina, le decía Néstor en su momento. El día que operaron a Néstor en Río Gallegos, en la habitación del hospital, solamente lo acompañaban Cristina y Raúl Copetti. A ese nivel era la intimidad. Copetti escapó de Córdoba cuando empezaron a chupar y a secuestrar a sus compañeros de célula de montoneros. Se exilió en Santa Cruz, como tantos, y ahí conoció a Néstor. Es el dueño de uno de los hoteles más espectaculares de la Patagonia, el Imago Spa. Vale la pena, ¿eh? No es un programa de turismo, pero vale la pena ver las características de este hotel, el nivel de confort, lo que es el spa y las condiciones que ofrece a los turistas de cualquier parte del mundo. Dicen que costó más de 6 millones. Un lujo total. Lo gerenciaba su hijo, Pablo, que además es un conocido piloto de cuatriciclos, que incluso llegó a correr dos veces el Dakar. Estuvo casado con Silvia Esteban, exdiputada y exfuncionaria de educación, y se escopetí. Pero entre Daniel Muñoz y Víctor Fabián Gutiérrez hubo una infinidad de malandras en el medio. Mucha gente no los conoce. Juan Francisco Tatúa Larcón, Héctor Humberto Farías Brito, Héctor Osvaldo Patrignani, Martín Aguirres, Mariano Cabral, Daniel Álvarez, Ricardo Sosa, Isidro Bunín, y Ricardo y su hijo Pablo Barreiro. Les repito, muchos están presos y otros están camino a la cárcel. Todos hicieron el mismo recorrido. Ingresaron al Estado y al entorno de los Kirchner casi sin un peso partido por la mitad. Y terminaron con una economía floreciente. Como gente pudiente y con fortuna, el cártel de Julio De Vido robó para la corona del pingüino emperador y la reina Cristina. Y estos secretarios le robaron a la corona. Esperaban 100 años de perdón, pero les esperan los calabozos. En un Estado de derecho es el único lugar donde tienen que estar los delincuentes. ¿No le parece? Le doy mi palabra. Bueno, Martín Lustó, muy buena noche y gracias por haber venido. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? La primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué durante este tiempo estuvo lejos de los medios? Algunos me decían, no, está escribiendo un libro. Otros decían, no, está repensando todo lo que es su futuro político. ¿Hubo algún motivo en especial? No, yo estuve activo en los medios durante bastante tiempo, particularmente cuando la crisis financiera comenzó. Me cruzaron algunos programas con Martín, de hecho. Di cuál era mi diagnóstico y después me pareció que había mucho ruido. Yo estoy trabajando de hace mucho tiempo en un libro, que lo tengo que entregar a la editorial ahora a fin de mes. Todos los que han escrito libros saben que llevan a tarea de... Ciclopeas. Sí, de aislamiento parcial con un diagnóstico de Argentina que es el que vengo elaborando desde hace bastante tiempo. Así que durante un tiempo me aboqué a eso y después también hago otras cosas en donde para equilibrar la familia, actividades profesionales, la actividad política, la actividad en el Congreso y el libro, a veces uno tiene que elegir dónde no estar. Y elegir durante un tiempo no estar en los medios, pero no había ningún otro motivo. ¿Quiere anunciar el título del libro? No, todavía no. O por lo menos el concepto central es un diagnóstico de lo que está pasando hoy en la Argentina. Sí, sí, pero no es muy distinto de lo que vengo contando a lo largo de las campañas. Yo creo que la Argentina es un país que está atrapado, que le cuesta mucho avanzar, que tiene problemas repetidos. Ninguno de los problemas económicos que vemos hoy en día, ni la inflación, ni el déficit, ni la deuda, ni los vaivenes del dólar, ni la falta de crecimiento, ni el empobrecimiento, ni la falta de generación de empleos en blanco, son problemas nuevos. Si uno fuera un médico que le haga un diagnóstico de las dolencias que tiene, el médico dice, ya entendí lo que te pasa, y las dolencias persisten y persisten y persisten, uno tendería a buscar otro médico, por lo menos hacer una interconsulta. Yo hago ahí una genealogía de por qué, de dónde se originan estos problemas en el fondo, sino que esos son síntomas superficiales, cuál es la raíz del problema, desde dónde viene, por qué hay que modificarla, y los caminos que yo avizoro para modificarlo. Y eso es lo que hago en el libro, que calculo que en marzo del año que viene estará, porque uno lo entrega a la editorial, de ahí. Las correcciones y todo eso. ¿Y cuál es la raíz del problema? Si todas estas son expresiones, son consecuencias de un problema más profundo. No quiero ahora trazar una genealogía, porque me llevaría más tiempo, pero hay algo que es bastante obvio, que tiene que ver con lo siguiente. El Estado es el 40% de la economía, en las normas con las que interactuamos entre nosotros, son las leyes que nos imponemos, son la seguridad, la educación pública, la salud pública, un Estado que cada vez funciona peor, y funciona peor es que necesita más dinero para darnos menos cosas, afecta todo, pero entre otras cosas afecta a la economía. Cuando nos preguntamos por qué Argentina pierde volumen de exportación, yo a veces escucho soluciones fáciles a problemas, como nuestros problemas se arreglan creciendo, todos los problemas se arreglan creciendo, pero Argentina hace 40 años que no crece en serio. Crece la cuarta parte de lo que crece Chile, la tercera parte de lo que crece Uruguay o Colombia. Entonces nos tenemos que preguntar por qué no crecemos. Cuando alguien el otro día escuchaba a un candidato decir que nosotros tenemos que ir a las pymes exportadoras, es cierto, tenemos que ir a las pymes exportadoras, tenemos que agregar valor. Ahora, ¿cómo hace una pyme que tiene la mitad de su costo es el Estado, que es impuestos, ese Estado es más costoso y es peor que el del país, de la pyme vecina? Tiene que competir con eso. Y además el Estado le atrasa el tipo de cambio. Entonces tiene que exportar algo que es peor y más caro a un tipo de cambio que el propio Estado al tener déficit le atrasa. No se puede, imposible. No se puede. Entonces la mayoría de estas cosas, porque Argentina tiene crisis, va y ven en el dólar, no crece, no genera puestos de trabajo, están relacionadas con el desdén que tenemos los argentinos por la administración pública. Y esto no quiere decir achicar el Estado. En la Argentina eso está casi invertido. Si uno quiere un Estado grande, porque quiere que el estatus quo sea modificado, el compromiso para que el Estado grande, para que funcione bien el Estado grande, tiene que ser mucho mayor que aquel que prefiere un Estado chico. Es decir, alguien que quiere que el Estado sea el 99% de la economía, si ese Estado funciona peor que el de otros países, la economía argentina funciona peor que la de otros países. Entonces cuanto más de izquierda es uno, más compromiso con que el Estado funcione bien y sea productivo. Y esto en Argentina está absolutamente subvertido. Entonces a partir de cuándo se perdió esto, de cuáles son los consensos básicos que hemos perdido, cómo se recuperan esas cuestiones, cuáles son los mecanismos específicos para que el Estado funcione de otra manera, hice un libro. Ahora Martín, es un diagnóstico que cuya, digamos, lo primero que salta a la vista es que no es de la noche a la mañana, que es un trabajo de cambios hasta culturales que nos va a llevar un tiempo importante a los argentinos, además de tomar conciencia de eso. Sí, pero Argentina, lo primero es tomar conciencia, porque yo escucho mucho también que nos decimos que tenemos que hacer grandes acuerdos, pero no sabemos sobre qué acordar, si no tenemos el diagnóstico de por qué repetimos los problemas. Entonces yo propongo uno, no quiere decir que sea el diagnóstico correcto, pero es uno a disposición, explicitado, con datos, con historia, con propuestas específicas, por lo menos para empezar a discutir cuestiones que me parece que nos tienen otra vez atrapados en un círculo del cual no podemos salir. Y claro que hay cosas que llevan tiempo, pero también es cierto que hay que empezarlas, y lo otro que es importante es que para recuperar lo que Argentina tuvo no tenemos que tener el Estado de Australia mañana, tenemos que mejorar el Estado argentino más de lo que lo mejora Australia, tenemos que mejorar el Estado argentino más de lo que lo mejora Chile, tenemos que mejorar el Estado argentino más de lo que lo mejora España, no es llegar al nivel de ellos, es mejorarlo más rápido, y ahí tenemos varias ventajas. La primera es que supimos tener un Estado mejor que el de muchos de esos países. La segunda es que los cambios se acumulan atrás del tiempo, no hace falta otra vez, tenemos que tener la persistencia para caminar en una dirección. La tercera es que tenemos dos cosas que son muy importantes para utilizar a la hora de ser el Estado más productivo. Una es datos, nuestro Estado no usa datos para casi nada. Y la otra es que tenemos, somos un país de desarrollo medio, tenemos un montón de otros países que ya resolvieron estos problemas, ¿por qué no miramos lo que hacen? En lugar de estar encerrados discutiendo siempre los mismos inconvenientes. Yo le decía cuando lo presentaba que había una pregunta que quería hacerle y que en realidad no se me ocurrió a mí, pero sí se me ocurrió, se le ocurrió a una persona con la que me crucé esta mañana y me decía, había visto la promoción y me decía, pregúntale si es un aliado o un competidor de Mauricio Macri. Primera cosa. Y la segunda, ¿cómo encaja esto? ¿Usted es un flamante afiliado radical o me equivoco? Sí, yo soy afiliado radical de hace un año. ¿Y evolución qué es? Una corriente interna del radicalismo, un movimiento por afuera del radicalismo. Hoy lo leía a Gerardo Morales y le preguntan sobre usted y dice Gerardo Morales algo así como, me encanta que los todos estén en el radicalismo, sangre nueva, joven, pero para mi gusto es un poco inorgánico, dice Gerardo Morales. Bueno, acá están todas estas preguntas, ¿cómo se va a posicionar? Primero, nuestro espacio no se define en función de los demás, se define en función de tener una visión de país, por eso es que hago un diagnóstico, por eso es que lo pongo por escrito, por eso es que cuando hacemos campañas hacemos propuestas, contamos como vemos en la Argentina, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Entonces nosotros creemos en un Estado que sea eficaz, en una economía que sea más humana y una ética para todos. No estoy a favor en contra de personas, no estoy a favor en contra de personas, estoy a favor de dejar el populismo definitivamente en el pasado, estoy a favor de administrar el Estado con un estándar ético de calidad distinto y con respecto a lo que hace Cambiemos no estoy siempre a favor o siempre en contra. Quiero que a Cambiemos le vaya bien, quiero que al presidente le vaya bien, le acerco mis propuestas cuando me las pide, hago mis críticas cuando me parece que son importantes hacerlas, no creo que lo mejor que se puede hacer con un gobierno o con un presidente es decirle estás haciendo todo bien cuando hay cosas que son evidentes que no están funcionando y no lo ofrezco ni desde el enojo ni nada lo ofrezco como una contribución el que lo quiera tomar lo toma y el que no quiera no lo toma. Eso pasa exactamente lo mismo que con esto de orgánico o inorgánico. Yo traté varias veces de estar en Cambiemos. Evolución es un espacio que existe porque en la capital federal el PRO no quiso hacer Cambiemos. ¿Por qué? Porque no quiere tener visiones distintas. Yo creo que le hubiera venido muy bien al gobierno a tener visiones distintas en un montón de cuestiones en particular en la economía. Le hubiera venido muy bien. Hubiera tenido más estabilidad, hubiera tenido más solidez, hubiéramos discutido las medidas todos juntos y después las hubiéramos acompañado todos juntos. Yo soy un afiliado radical de un distrito donde no se quiso conformar Cambiemos a pesar de que nosotros queríamos. Ahora hay una junta promotora en la ciudad de Buenos Aires que tiene la intención de armar Cambiemos si Cambiemos quiere ser Cambiemos, no si Cambiemos quiere ser el PRO, no si Cambiemos no quiere discutir. Si Cambiemos quiere ser una coalición en serio, yo creo que Cambiemos podría ser una figura definitiva de la política argentina que mostrando que puede ganar elecciones independientemente de quién lo lidere y quién sea el candidato va a forzar al peronismo a ser otro porque el peronismo en lugar de esperar que alguien fracase va a tener que tener una propuesta de cara a la sociedad, va a tener que tener una visión de hacia dónde quiere llevar la Argentina a futuro. Eso es un giro copernicano en lo que podría ser la política argentina. Cambiemos para lograr eso necesita ampliarse. Entonces nosotros somos el subproducto de Cambiemos que no se quiso ampliar y estamos todo el tiempo tratando de contribuir a Cambiemos con visiones distintas de las que tiene el núcleo más duro de Cambiemos. Es decir, a ver si interprete, Cambiemos es un interesante instrumento para pegar una vuelta de tuerca o dar vuelta a una página de la historia para dejar atrás el populismo, para forzar al peronismo a que sea mejor, pero Cambiemos necesita abrir mucho más su base de sustentación política incorporando gente que piense con mayor diversidad y con distintas opiniones. A ver, pensemoslo así, cada vez que Cambiemos se equivoca, cada vez que la economía funciona mal, cada vez que el dólar sube, cada vez que la recesión se profundiza, el populismo tiene más chance de volver. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Cambiemos para poder modificar definitivamente la política argentina? Ser un espacio político que no es unipersonalista, que además tiene un diagnóstico y la suficiente riqueza conceptual para abordar ese diagnóstico y la suficiente riqueza política y una solidez territorial y una solidez anclada en los partidos que le permitan lidiar con distintas circunstancias de la Argentina, que siempre es difícil. Si Cambiemos tiene eso y gana elecciones, el peronismo va a tener que tener una propuesta, no va a tener que esperar que el gobierno le vaya mal y ser el partido de la crisis y ese peronismo va a tener que obligatoriamente ser distinto, no se va a broquelar en función de la coyuntura, va a tener que enamorar a la sociedad y ojalá eso haría que tuviéramos otro sistema político. Yo creo que ese es el rol que tiene Cambiemos en la política argentina, particularmente la presidencia del presidente Macri. Martín, Luto, quiero seguir conversando con usted pero le invito a que vayamos a otro Martín, a Martín Tetás al cual usted hacía referencia porque bueno, su columna está basada en el tema del dólar, en el tema de la recesión, en el después cómo viene, va a ir, creo yo, más a la coyuntura y después quiero comentarlo con usted si le parece bien. Martín Tetás, te escuchamos. Alfredo, el gobierno pegó un cambio de timón importante, era hasta hace dos meses atrás tenía un modelo gradualista, ese modelo gradualista planeaba cerrar ese déficit fiscal crónico que tiene la Argentina hace muchos años sin hacer el ajuste ortodoxo, simplemente con crecimiento como decía Martín recién y esa que fue el plan del gobierno, algunos ahora dicen hay que salir con crecimiento, ese era el plan del gobierno, fracasó, fracasó porque se le cerró el mercado al gobierno, no hay más financiamiento y entonces ahora está el plan B en marcha y ese plan B es cerrarlo de shock, cerrarlo en un año con un ajuste fiscal más bien ortodoxo que ya se anunció y que ahora tendrá que ser aprobado por el Congreso. A este cambio el gobierno le sumó el cambio monetario, un cambio monetario que también es un cambio muy importante pero que tiene algunas particularidades que pueden ser muy peligrosas para los próximos meses de la Argentina si el gobierno no toma nota de algunas particularidades de la economía. ¿Qué hace el gobierno? Muy simple para la gente, el gobierno restringe la cantidad de dinero, se para arriba de la cantidad de dinero y dice no voy a emitir un peso más, no voy a emitir un peso más, la causa principal de la inflación que es la emisión monetaria se termina, no le tiro más nafta al fuego. Ahora Alfredo, vos sabés que si dejas de tirarle leña al fuego, el fuego no se apaga de manera instantánea, el fuego continúa ardiendo un tiempo más, hay un montón de precios de la economía que tienen inercia, por ejemplo los contratos de alquiler, vos tenés un contrato de alquiler, todos firmamos un contrato que es 10 este año, 13 el año que viene y el año que viene va a ser 13 igual, aunque vos te hayas parado en un programa monetario diferente, quiero decir, va a haber paritarias, va a haber aumento de tarifas, va a haber un montón de aumentos. Si la cantidad de dinero no acompaña esos aumentos van a faltar pesos en la economía y si faltan pesos en la economía evidentemente el costo de esos pesos que es la tasa de interés va a subir por los aires y cuando la tasa de interés suba por los aires eso se traduce en recesión, en un freno de la actividad económica y hay que ver si el gobierno tiene realmente la capacidad política, la fortaleza de insistir en esa vía cuando la tasa de interés esté tocando el 100% y en la calle le estén pidiendo la cabeza del Ministro de Economía y la cabeza del Presidente del Banco Central. Tiene una válvula de escape el modelo económico, sin embargo. El gobierno puso esas bandas de fluctuación del precio del dólar y entonces el gobierno tiene alguna expectativa y tiene cierta chance si realmente logra reconstruir credibilidad que entren dólares a la economía argentina, que le sobren dólares de los que le prestó el fondo y que entonces de acá al verano en algún momento de acá a marzo el gobierno finalmente esté operando en la parte baja de la banda. O sea, en castellano el gobierno esté sosteniendo el dólar de alguna manera comprando dólares el Banco Central. Si ocurre eso entonces va a haber un poco más de pesos en la economía y el gobierno puede salir virtuosamente de esta crisis con crecimiento de la actividad con recomposición de la confianza. Pero me parece Alfredo que la pata que le está faltando al modelo este del gobierno es alguna especie de consenso o de acuerdo que de alguna manera desagie a la economía que le quite la inercia inflacionaria que tiene la economía. En el caso de los alquileres que estábamos mencionando puede ser un simple decreto donde decía el año que viene X plata no va más a partir de ahora los contratos tienen que mantenerse en el valor del primer año. En el caso de las paritarias es evidentemente un acuerdo entre sectores. En el caso de las tarifas es un barjar y dar de nuevo y discutir un gradualismo. Martín Lustó tenía una propuesta interesante al respecto hace un tiempo no sé si la siguen manteniendo. Entonces evidentemente requiere para que este modelo sea exitoso este nuevo cambio que hizo el gobierno sea exitoso requiere de algún instrumento adicional que hoy no tiene el modelo que le quite inercia a los precios. Si eso no ocurre y si el sendero virtuoso que está buscando el gobierno de estar rápido en la parte baja de la banda cambiaria rápido aumentando la cantidad de dinero porque la gente realmente confía en el peso. Si eso no ocurre la verdad que no creo que tenga la fortaleza que va a necesitar el gobierno para aguantar la olla presión que va a significar una economía con una tasa de interés cada vez más alta y una recesión cada vez más profunda. Interesantísimo. Hablando de la coyuntura y usted Martín Lustó ¿qué opina del tema de las bandas cambiarias? ¿El tema de secar la plaza de pesos como una forma de bajar el dólar aunque eso genere una mayor recesión y un parate económico? Yo lo primero que creo es que nosotros estamos parados donde estamos parados porque los argentinos hemos perdido confianza en nuestra clase dirigente para resolver nuestros problemas y eso se replica en Argentina y se replica en el resto del mundo. Entonces el nivel de frustración y escepticismo de la gente casi de resignación a que la Argentina es así es lo que impide que pensemos que podemos estar en otro lugar. Yo creo que eso estuvo tapado durante un tiempo porque salimos de un régimen de 12 años porque solucionamos los holdouts porque el CEPO porque las tasas eran bajas y cuando el contexto cambió miramos y vimos que no estábamos haciendo nada distinto ni mejor que el resto del mundo para merecer una tensión desmedida ni una confianza de nosotros mismos y eso empezó con eso empezó una sucesión de errores el primero para mí que tiene que ver con lo que cuento en el libro con el diagnóstico es menospreciar el atraso que tenía el tipo de cambio en la Argentina cuando se hizo eso se perdieron un montón de reservas al perderse las reservas hubo que ir al fondo monetario y ahora producto de los cambios de las idas y vueltas lo que tenemos es un programa económico que en el fondo lo que está diciendo es no me voy a estar de pies y manos ninguna de las herramientas que utiliza una economía normal para resolver las coyunturas desfavorables que tienen las va a usar la Argentina entonces lo que va a hacer es déficit cero emitir cero tengo bandas pero no sé si tengo la capacidad para intervenir en el fondo lo que estamos diciendo otra vez creo que es producto de errores nuestros y de que nuestro prestamista con las idas y vueltas del gobierno no terminó de dar un aval y de hecho le restringió más los instrumentos con los cuales Argentina se tiene que mover terminamos encorsetados como hemos terminado encorsetados en otras épocas no quiero que se entienda mal la comparación porque esto no es la convertibilidad hay un tipo de cambio que puede respirar pero en el fondo es decir solamente voy a emitir no la convertibilidad era voy a emitir dinero solamente si entran dólares acá no voy a emitir dinero y además quiero déficit cero entonces la verdad que como decía recién Martín el costo de haber perdido semejante nivel de confianza es lograrlo de la manera más difícil de todas que es necesito un shock en donde me ato de pies y manos para que la gente crea que no voy a cometer errores y ese atarse de pies y manos tiene una enorme cantidad de costos en el día a día es peligroso además claro ya tenemos una recesión lo suficientemente profunda que yo esperaba que si la salida de esto era un poco distinta íbamos a tener un rebote más rápido creo que ese rebote más rápido no va a estar mantener las tasas tan altas durante mucho tiempo tiene un montón de impactos no solamente en la actividad económica tiene un impacto en aquellos que tienen que devolver un crédito tiene un impacto en las familias que tienen la tarjeta de crédito tomada tiene un montón de impactos cotidianos y eso lo vamos a estar viendo y obviamente que va a generar mucho malestar entonces yo espero que la incertidumbre financiera se calme lo más rápido posible que eso nos haga recuperar confianza y sobre todo en la relación con el prestamista con el fondo monetario porque nosotros tenemos que recuperar la capacidad de hacer con los instrumentos de política económica las cosas que se deben hacer en estos momentos y coincido con Martín que una cosa muy importante para bajar el impacto de la suba del dólar en la inflación es que ahora que tenemos un ministerio de producción que abajo tiene una secretaría de trabajo ese es el ámbito para convocar para hacer un acuerdo por lo menos en algunos sectores específicos sabiendo los acuerdos cuando la economía de base los acuerdos de precio cuando la economía de base está inflacionando todo no sirven para nada son una olla de presión pero la economía ya está en ese sendero producto o va a estar en ese sendero cuando termine el efecto del aumento del dólar y cuando empiecen el apretón monetario a impactar ya está ya va a entrar en eso entonces me parece que hay que coadyuvarlo y acelerar el proceso de desinflación con menos costo y el proceso de desinflación con menos costo siempre es a través de la coordinación sin coordinación las señales que hay que dar para que baje la inflación son mucho más fuertes y por ende son mucho más daniñas para la economía usted cree que recién decía evolución una de las cosas que plantea es dejar atrás para siempre el populismo usted cree que Cristina Fernández de Kirchner tiene posibilidad de volver a la presidencia si todo este proceso no se encamina no se tranquiliza y hay mayores turbulencias económicas la gente va a ir a buscar a Cristina o va a buscar una opción distinta a la de Cristina y a la de Cambio yo creo que no tiene oportunidad de volver pero también es cierto que Argentina es un país bastante difícil de predecir con lo cual para que una sociedad no vuelva al pasado lo que hay que hacer es encauzar el presente y brindar otro futuro y ahí es donde digo cambiemos tiene que pensar mejor y los argentinos también las elecciones en las que nos hemos polarizado hemos jugado con la polarización y hemos entonces perdonado errores o criticado al que hablaba y le señalaba esto de acá me parece que no está bien porque no lo corregimos no han sido buenos inicios para encontrar el problema de Argentina o la solución a nuestros problemas entonces yo espero por el bien de Argentina que no volvamos a jugar con la polarización que no apostemos a bueno a ver cuán viva se puede mantener a Cristina que otra vez es 12 años de gobierno 8 de ella 4 de Kirchner ya está es el pasado con un montón de errores que todavía estamos pagando con un montón de dinero faltante por todos lados que todavía no está no está en los lugares donde tendría que estar con una mala gestión calamitosa entonces no queremos volver ahí ahora para que eso no tenga chances de volver tenemos que mejorar el mejor test para un presidente es quien le gana si a un presidente le gana a uno mejor que él hizo las cosas muy bien si a un presidente le gana a la elección uno peor que él hizo las cosas mal entonces tenemos tiempo todavía no de decir apoyo o no apoyo tenemos tiempo de pensar y de enhebrar una visión distinta para la Argentina si no vamos a terminar votando por eso porque bueno no me gusta pero el otro lado es peor eso no es por el menos malo eso no es una apuesta ni una propuesta de futuro para un país que hace mucho se desentendió el futuro este es un país que perdió su relación con el futuro era un país que tiene todavía un hotel de inmigrantes que recibía gente que no tenía oportunidades en su lugar llegaban le daban salud les conseguían un trabajo le daban alojamiento hasta que tenían un trabajo es un país que en un momento el paradigma era mi hijo el doctor somos un país que perdió la relación con el futuro y la relación con el futuro en la sociedad lo es todo y el que tiene que señalar el futuro es el Estado es el Estado el que te dice a dónde te vas a encontrar con los demás con tus connacionales eso lo perdimos nosotros perdimos la vinculación y el enamoramiento con el futuro y con cada recaída en estas crisis recurrentes en la Argentina más nos decepcionamos y más creemos que es difícil abrazar ese futuro me interesa profundizar un poco en ese concepto de que Cambiemos en lugar de cerrarse tiene que abrirse cosa que yo comparto plenamente ahora hay gente de Cambiemos yo sé que no quiere hablar de personas pero también es cierto que las políticas son claramente matices distintos yo veo corrícame si me equivoco pero es una opinión mía en Rogelio Frigerio en Emilio Monzó en María Eugenia Vidal una apertura hasta en el propio Horacio Rodríguez Larreta una apertura distinta a la que tienen por ejemplo Marcos Peña o el propio presidente de la nación no digo que esté bien o que esté mal tienen concepciones políticas distintas de que hay que hacer frente a esto usted nota esos matices o cree que todos son igual yo coincido bastante yo creo que Cambiemos es un espacio que está teniendo una reflexión muy profunda que cada vez que tiene una crisis que lo asusta tiende a abrirse y cada vez que esa crisis parece haber pasado vuelve a cerrarse pero yo tengo una muy buena vinculación con el presidente de la Cámara de Diputados que es Emilio Monzó comparto mucho de los diagnósticos que hace Rogelio Frigerio como vos dijiste creo que María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires ha sido más amplia yo he competido tres veces con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad creo que él también es más amplio ¿hoy tiene diálogo usted con Rodríguez Larreta? yo tengo diálogo trato de tener diálogo todo el tiempo con todo el mundo porque creo que creo que las buenas ideas se contagien y las malas por suerte no claro entonces si alguien tiene una idea mejor que la mía ojalá me contagie y no me voy a exponer no es un virus que uno no puede resistir una idea que uno no comparte Luto tuvo usted dos dos episodios de cierto no digo escrache porque no llegaron pero uno cuando salía del Congreso de la Nación tuvo algunas dificultades con alguna gente que lo agredía y no sé lo vi hoy pero no sé cuando ocurrió unos taxistas con los taxistas salí de una radio un legislador de la Ciudad de Buenos Aires de mi espacio presentó un proyecto para regular Uber salí de una radio y un grupo de taxistas me fue a buscar tuvo un diálogo intenso te diría pero no agresivo para nada uno solo lo insultó pero después los otros lo calmaron porque yo creo que los taxistas también están cometiendo un error que es que los países donde Uber no se regula como está pasando en Argentina son los países donde Uber crece por afuera de la legalidad y en cambio los países donde lo empiezan a acotar le ponen condiciones tiene que pagar licencia tiene que pagar ganancias ahí Uber empieza a funcionar distinto este es el mejor esto que estamos haciendo ahora donde decimos que lo queremos regular pero no lo regulamos es el mejor escenario para Uber Uber está creciendo una tasa entonces nosotros tenemos un conflicto entre las nuevas tecnologías y las fuentes de trabajo anteriores lo tenemos que encauzar y encauzarlo implica sentarse a discutir yo creo en eso entonces cuando me vinieron a pedir explicaciones de por qué el proyecto les dije esto y los invité a mi despacho a debatir y lo vamos a hacer el otro es un episodio donde bajé de un taxi a través de una manifestación del Banco Provincia cuando en la provincia de Buenos Aires les habían cambiado el régimen jubilatorio se estaba votando también en la Cámara de Diputados y se pusieron agresivos claro Banco Provincia el que usted fue presidente ahí lo conocí por eso me dolió es cierto que un montón de yo empecé a caminar y me dijeron vos que conoces el banco por favor ayudanos y después hubo un grupo que no sé si eran del banco o no pero hubo un grupo que me vino a agredir y otros después intentaron separar y como está notando eso ya no le pido un diagnóstico económico sino del punto de vista de la sociedad han crecido los niveles de agresividad el tema de la grieta se está potenciando esto que usted decía que también es un diagnóstico bastante compartido de que la gente está creciendo el nivel de desilusión con la dirigencia política en general con algunos en particular eso de qué manera se expresa cómo lo nota usted crece la militancia de evolución está estancada de qué manera se está comportando a ver primero yo creo que siempre cuando hay una desilusión o una decepción con la clase dirigente primero se manifiesta con el gobierno porque es el actor principal de la política pero en el fondo es una decepción mucho más profunda yo no te puedo decir si la gente está más o menos violenta es cierto que las dificultades económicas Argentina es un país donde uno sufre un bombardeo económico permanente no es lo mismo que un bombardeo de una zona de guerra pero es una angustia inacabable todos los días que eso predispone mal lo que sí creo es que la gente está con un estado de ánimo muy gris muy gris yo noto gente más que enojada noto gente enojada por supuesto noto gente amigos familiares por los lugares noto gente triste resignada estos somos estos somos eso le quería preguntar y también noto me preguntabas por la militancia yo viajo por todo el país dando charlas de hecho estoy yendo a Rosario a dar una charla el jueves noto que cuando hay predisposición a discutir cosas concretas a diagnosticar a hablar de cómo se resuelven los problemas hay mucha voluntad de la gente que a veces por ejemplo el otro día estuve en la universidad nacional de Loma de Zamora héroes ¿qué quiero decir con héroes? gente que a las 9 de la noche o a las 8 de la noche está ahí frente a una realidad que lo bombardea que sale que tiene que esperar el colectivo hacer cola en un lugar donde a lo mejor lo roban y todavía tienen ganas de escuchar y todavía tienen ganas de debatir y todavía tienen ganas de ver cómo se sale eso es lo único que nos mantiene a flote eso es lo que creo que en el fondo hay todavía una pulsión de la Argentina que sabe que puede ser distinta si se mira al espejo y se mira en serio no si si se dice yo suelo decir esto suelo decir que yo soy optimista con la Argentina si soy pesimista con el diagnóstico cuando alguien me dice que Argentina es fácil que es el mejor equipo de los últimos 50 años que es Argentina potencia que vamos a ver los mejores 20 años de crecimiento que la inflación se derrota sencillamente ahí me pongo pesimista porque en la Argentina venimos fracasando de hace mucho entonces el día que arranquemos por un diagnóstico lo suficientemente pesimista y enumerando las tareas que hay que hacer yo voy a ser mucho más optimista con la Argentina hablando de eso usted participó en una reunión con el Papa Francisco estuvo allí Bono tenemos la posibilidad de ver esa imagen de Martín Lustó con el cantante ahí está el Papa Francisco con Bono usted fue el gestor de ese encuentro de Bono con el Papa si porque como fue eso de que manera todos los años me invitan a Irlanda a un festival de economía se llama así que viene haciendo desde que empezó la crisis y me hice bastantes amigos en Irlanda y un día llevé una propuesta para hacer un proyecto y a Bono le gustó y yo tengo un amigo que está ahí al lado de Bono que está siendo el AB peronista al lado de Bono está David McWilliams que es este amigo mío con el que estamos en este proyecto y cuando lo empezamos a trabajar Bono dijo que tenía una idea sobre así como él participó en el jubileo que fue esa quita de la deuda para los países más pobres en el año 2000 ahora quiere trabajar en tema de educación de las mujeres en África hay 140 millones de chicas que no van a la escuela en África entonces lo vinculé con escolas claro porque yo estaba muy interesado en trabajar que el Papa liderara esto esa era la intención de Bono entonces nos juntamos para empezar a darle curso a estos Bono tiene una fundación muy grande que se llama One que hace este tipo de cosas claro de ninguna manera tú puedo intercambiar algún párrafo con el Papa sobre Argentina digo y qué mirada tiene respecto de eso de algunas señales que le envía a algunos personajes que están digamos condenados por la justicia o por lo menos enjuiciados severamente eso que usted para empezar es creyente yo soy una persona espiritual pero no soy no soy creyente soy más agnóstico no soy espiritual pero agnóstico digamos y de esta postura que mucha gente católica le ha criticado al Papa de acercarse al sector del kirchnerismo sectores que en la justicia no están no están muy limpios las señales internas del Papa a mí me parecen menores con respecto a la tarea que tiene el Papa claro a mí me parece que los argentinos al frustrarnos con nosotros mismos enseguida salimos a criticar lo que otros hacen a pesar de que logran cosas muy importantes entonces le dicen a Messi pecho frío a Del Potro que no sé cuánto y al Papa que en 2000 años hubo no sé 260 Papas que no hubo nunca ninguno jesuita que no hubo nunca ninguno europeo es muy impresionante cuando uno ve eso y lo digo yo que no soy religioso pero digo de esos 260 Papas durante muchos fueron hereditarios o sea que el grupo que fue elegido es muy pequeño y tenemos uno que es argentino entonces para mí siempre el argentino más importante para los argentinos es el presidente pero Francisco es el argentino más importante para el resto del mundo en la historia del mundo me parece que nosotros tenemos que empezar a entender eso también en lugar de leerlo todo en clave local lo invito a que escuchemos a Federico Andajasi ¿sabe por qué? porque quiero conocer su opinión Lustó sobre el tema del peronismo de estos cuatro que se han juntado ahora que dicen que van a ser más este concepto del peronismo republicano del peronismo racional Andajasi no cree demasiado en el peronismo racional y es bastante irónico lo invito a que lo escuchemos y después le quiero hacer una consulta Sí, Alfredo la gran pregunta es si existe el peronismo racional porque se acaba de lanzar al ruedo el llamado peronismo no kirchnerista en efecto Sergio Massa ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner Miguel Ángel Pichetto jefe del bloque del FPB liderado por Cristina Kirchner Juan Manuel Urtubey gobernador que se candidatió por el FPB de Cristina Kirchner y Juan Schiaretti el gobernador que hizo obras en Córdoba por mil millones con electroingeniería la empresa preferida de Cristina Kirchner formaron el peronismo no kirchnerista la marca registrada Kirchner Alfredo no estaría pasando por su mejor cotización al punto de que la propia Cristina Kirchner estaría dispuesta a encabezar la boleta como Cristina Fernández no Kirchner tan moderno y renovado Alfredo es este experimento que el dirigente juvenil peronista Carlos Menem ya dio la bendición a la nueva alianza entre el núcleo duro del menemismo arqueológico el núcleo duro del kirchnerismo residual que va en la bolsa negra de los no reciclables el núcleo duro de Muammar Gaddafi el núcleo duro de la mazorca de Rosas con todo eso sumado el peronismo podría despegar mirá de hecho lo que dijo Carlos Menem dentro de poco tiempo el peronismo se podrá remontar a la estratófera y desde ahí en una hora y media estar nuevamente en el gobierno y por supuesto más adelante gobernar otro planeta si se detecta vida bueno todo muy racional desde luego en el movimiento interno la fellari es mía así se llama bueno la aparición del peronismo racional Alfredo impone una nueva antinomia en la sucesión de dicotomías que marcaron la historia argentina en una época Alfredo el país se dividía entre españoles y criollos realistas independentistas monárquicos y republicanos unitarios y federales liberales y nacionalistas personalistas y antipersonalistas conservadores y progresistas peronistas y antiperonistas etcétera ahora nos conformaba con muchísimo menos racionales o irracionales bueno en medio de esta nueva dicotomía ahora asoma la cabeza Marcelo Tinelli eufórico con muchas ganas de gritar buenas noches América bueno pero deberá buscar un eslogan y un saludo nuevo porque y esto es verdad su saludo pertenece a Ideas del Sur y el grupo Indalo ella no tiene el copyright entonces el peronismo racional es el que impulsa al mentor de rompepepe rompe te acordás y los simpáticos bromistas que te incendiaban la casa con tu familia adentro y vos te tenías que cagar la risa por una jodita para Tinelli bueno porque si no eras un amargo si esos son los racionales vos imaginate como serán los otros bueno para ser completamente consecuentes con el origen de los miembros del peronismo racional los justicialistas no kirchneristas quieren que se sume el popular conductor ex socio de Cristóbal López el dueño de la mayor parte de los medios que alimentó Cristina Kirchner con dinero público bueno pero más allá de los méritos como figura del espectáculo no se ha destacado por elegir precisamente bien a sus socios sobre todo kirchneristas bueno pero ante esta posibilidad ya se estaría barajando atención con esto que es información exclusiva los nombres de los futuros integrantes de la Corte Suprema un tribunal que debería ser ecuánime insospechado por supuesto de parcialidad y sobre todo investido de prestigio bueno circulan los nombres de la doctora Florencia Peña quien luego de su imperceptible paso por el kirchnerismo declaró que sus sentimientos políticos abarcan a todos los partidos por igual de hecho fue la jurista que estableció la doctrina del poliamor non cornibus poliamor no son cuernos que le dicen y se habla de la constitucionalista Laurita Fernández del jurisconsulto Marcelo Polino del teórico del derecho el profesor Ángel Debrito académico espectacular y también se estudia la incorporación a la corte de una cámara revisora integrada por la doctora Lourdes Sánchez la doctora Chipi así se llama y como concesión y homenaje al padrino al peronismo racional Carlos Menem la presidencia del tribunal crearía para Jorgito Molinierzo Conor ¿te acordás? bueno en caso de alcanzar la presidencia durante las inauguraciones no se cortarán cintas van a ser tangas con los dientes no sería necesario invertir en un centavo para prohibir inundaciones las famosas inundaciones porque serían enfrentadas por los vecinos con Aquadans transmitido por supuesto en directo y se reemplazarían los planes sociales directamente por alfajores y se repartirían de acuerdo con el mérito o sea más reciben aquellos que pueden meterse mayor cantidad de alfajores en la boca de un solo bocado muy justo y también será terrorizado desde luego según el plan del peronismo racional la fórmula sería Tinelli Massa Larry de Clay la norma legal que solo define la fórmula para un presidente y un vice va a ser reemplazada por la fórmula salsa de A3 e incluso se menciona la posibilidad de la aplicación del sistema Felices los Cuatro y en la vereda en frente la del peronismo irracional como no podía ser de otro modo Diego ya anticipó acompañar a la expresidenta en la fórmula Cristina Maradona no se sabe si es una fórmula ganadora pero es la más irracional que encontraron eso seguro ya se habla de la lista E fijate a ver bueno bueno de lo que no cabe ninguna duda Alfredo a juzgar por las últimas imágenes de Cristina y de Diego es que entre ambos sumarían la mayor cantidad de Botox y como equivalente de la extinta agrupación La Cámpora ya se estaría conformando la Carina Olga ante la imposibilidad de contar con la asistencia financiera de Fariña bueno el lanzamiento de la fórmula Cristina Maradona tendría lugar en Culiacán por lo pronto hubo que explicarle a la mentora de la Carina Olga que Culiacán no tiene nada que ver con mantener sexo con perros pero bueno decía Pascal Alfredo el corazón tiene razones que la razón no comprende y lo parafraseaba muy bien Pascal Angulo con una frase que en este momento no me acude precisamente a la mente me alegro pese que estemos en el horario de protección el menor Martín bueno de esos cuatro de esa reunión del grupo de los cuatro y lo que pueden ofrecer y crecer cuál es la mirada que cree que puede pasar ahí a ver primero a mí siempre me parece que el humor es una manera muy interesante de abordar la realidad yo creo que Alejandro Borges tenés quizás mi articulista preferido a la hora de entender pero también tenemos que tener cuidado con no creernos el humor todo el tiempo porque si nosotros queremos modificar la Argentina ¿cuántas son las provincias donde gobiernan los peronistas? ¿17? ¿se puede modificar el país contra los demás excluyéndolos o descalificándolos? Schiaretti es gobernador de Córdoba con un enorme nivel de aprobación una muy buena tarea hecha Urtubey es el gobernador de la provincia de Salta todos elegidos por la gente yo lo que quiero es ganarles les quiero ganar con una propuesta distinta quiero que ellos tengan que mejorar que sus sucesores sean otros pero no quiero descalificarlos no creo que les podamos ganar descalificándolos ¿a usted le molesta la columna de Najasy? no lo digo por Federico lo que digo hay una cuestión de esta polarización que en lugar de nosotros tratar de ser mejores para ganarle al otro y que el otro tenga que ser mejor lo que hacemos es descalificarlo y ahí me parece que entramos en una confusión muy profunda muy profunda de la cual nos cuesta mucho salir Ernesto Tenemann dijo en un programa de televisión después de un intercambio que tuvieron Marcos Peña yendo al congreso y Kicillof dijo Argentina es un país donde cada uno tiene razón cuando habla del otro y me parece una muy buena descripción de la Argentina entonces yo quiero conversar con ellos no estoy en el mismo espacio estoy en otro les quiero ganar pero quiero conversar para ver en qué cosas me voy a poner de acuerdo y en qué seguro que no ¿sí? nos ha vivido descalificando nos descalificó una y otra vez durante 12 años nos descalificó y yo te recuerdo que esa gente que a vos te merece tanto respeto formó toda esa toda esa gente fue parte del FPV que descalificó al pueblo argentino mira en primer lugar hay mucha otra gente que está en otros espacios incluyendo el gobierno que también fue parte entonces me parece que si la descalificación es taxativa ninguno de nosotros puede sobrevivir nada ninguno porque la Argentina es extremadamente compleja entonces todos estamos todo el tiempo tirando piedras discutiendo puede ser que nos hayan descalificado yo tuve un montón de conflictos pero ¿sabés qué? prefiero no elegir el mismo método prefiero tratar de ser mejores nosotros en lugar de decir son ellos los culpables son ellos los culpables son ellos los culpables porque ellos son culpables pero en la historia argentina está lleno de culpables porque los argentinos venimos fracasando de hace 50 años entonces el que diga que gobernó bien el que diga que resolvió los problemas de Argentina el que diga que solucionó las cosas está mintiendo entonces prefiero tener otro abordaje pero prefiero tener otro abordaje y sabés que no es un tema una cortita yo entiendo entiendo esto que dices ahora todo esto que se han robado en 12 años a vos te puede causar gracia o no a una sátira pero la verdad es que este peronismo llamado racional todavía todavía le guarda los fueros a Cristina bueno otra vez el día que tuvieron que votar un desafuero había un diputado del PRO que no estaba un perdón un senador del PRO que no estaba entonces sí pero ojo porque todo esto en Argentina es complejo y para resolverlo necesitamos a todos no a todo lo que tengan una cuentas que rendir con la justicia no todos los otros inclusive si piensan distintos sí tengo que sentarme a hablar con los que piensan distintos y tenemos que resolver la Argentina un grupo chiquito no va a resolver la Argentina en contra del otro grupo eso no ocurre en ningún país entonces en algún momento en algún momento sacando de los dos lugares todos aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia sacando de todos los lugares esos todos de todos lados tendremos que sentarnos los demás a ver cómo resolvemos esto que se llama la Argentina muchísimas gracias Martín Lutu y muchísimas gracias por este intercambio que a mí por lo menos para mí ha sido sumamente enriquecedor y creo que también para los televidentes ya venimos falta Adrián Amado que nos va a contar qué pasa con Bolsonaro es el nuevo Trump en Brasil y está el doctor Alejandro Fargoz y con él vamos a conversar respecto de prisión preventiva desafueros la posibilidad de que Cristina vaya preso enseguida no más Centro Industrial Panamericana 36 un emprendimiento multipropósito único en su tipo comercializa Grupo Adrián Mercado no puedes estar en todas necesitas Tango Gestión te la dejo picando Tango Software crecer es posible acá con Connie Mica acá con Vale, Nico y Tincho acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades acá con Bauti acá está acá Salud cobertura médica integral Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Es bueno que sepas que estamos ahí Grupo Emerger Compromiso Profesional Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda La Segunda La Segunda La Segunda La Segunda ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Que nosotros somos los únicos que no. Es porque ayuda además a que se vayan descubriendo los grandes delitos. Pero por supuesto que es lo lógico. Lo que pasa es que, claro, yo me pongo en el lugar de los abogados de todas estas personas y tienen que usar algún argumento. Entonces el que no usa el argumento que es absurdo, que es una fotocopia, la persecución ideológica, que el arrepentido miente, ¿qué van a decir si las pruebas se caen a montones? Además estoy pensando que el arrepentido, si después de lo que dijo, no se verifica en la práctica y se descubre que es una mentira, tiene complicaciones en el agravamiento de la condena. O sea que ni siquiera es que es gratis mentir. Totalmente. Además hay cosas que son increíbles y es que nadie se detiene a pensar, por ejemplo, ¿de dónde salieron todas esas fortunas? Yo soy abogado hace 42 años, Alfredo. Que un abogado en sus primeros años de profesión, hasta el 87, cuando ambos empiezan a tener cargos públicos, haya amasado semejante cantidad de bienes, es imposible. Pero no por estar en Santa Cruz, ni en Santa Cruz, ni en la capital federal, ni en ningún lado. Todo eso es mentira y si eso lo sumamos con bolsos que entran y que entran, ¿cuántos bolsos pueden entrar en su casa, Alfredo, sin que usted pregunte qué hay adentro? Claro, por supuesto. Lo que pesa un bolso. ¿Qué atina a ser? Lo levanta. Los abogados usamos una frase que es el curso natural y ordinario de las cosas. Ejemplo, si volcamos la copa acá se moja la mesa, no hace falta probar que se mojó. No hace falta probar. Si en su casa entran bolsos. Usted no dice nada. Por supuesto. No lo revisa una vez. Además, lo que ha dicho el propio piloto del avión presidencial, que los bolsos llegaban en los autos oficiales hasta la puerta de los aviones para ir a Santa Cruz y que no pasaban por los escáneres de control de las autoridades. Es interesante un hecho. Ninguno de nosotros conoce todas las pruebas que se están haciendo en la causa. Ejemplo, si iba toda esa masa de dinero vivo, como se lo llaman la jerga, hasta allá, hay transferencias bancarias, hay vuelos que hayan podido llevar esa plata a Panamá, las Seychelles. ¿Qué pasa en las Seychelles? ¿Qué pasó en las Seychelles? Claro, claro. ¿Qué pasó en ese viaje a África? Es misterioso de Cristina que hizo... Exactamente. Hay mucho... Debe haber mucho más de lo que sabemos. Lo que pasa es que, claro, a mí me parece bien ser serio en el proceso y que lo vayan haciendo a poco, porque estamos hablando de un expresidente que es tan grave hacer una injusticia por meterlo preso como por no meterlo preso. Claro, claro, claro. Con lo cual hay que ser serio, ¿no? Sin lugar a dudas. Doctor, ¿hay elecciones para que los abogados de la Ciudad de Buenos Aires designen su miembro que va a ir al Consejo de la Magistratura? Usted ya fue integrante del Consejo de la Magistratura y ahora se candidatea también. Efectivamente. El Consejo se renueva cada cuatro años. Yo estuve del 2010 al 2014. Fue en esa época que hice ese pedido de allanamiento. Y ahora, el 9 de octubre, el martes que viene, hay elecciones de vuelta para que los abogados voten, que les pido a todos que vayan a votar, y para que los abogados voten a quien nos va a representar los próximos cuatro años. Es importante, es importante. ¿Quién va a ser el representante de los abogados? Porque, ¿cómo está la correlación de fuerzas en estos momentos en el Consejo de la Magistratura respecto de la posición, por ejemplo, del kirchnerismo? Con respecto al kirchnerismo es una buena correlación de... Bueno, a mí porque me parece mal el kirchnerismo, por supuesto. Es una buena correlación de fuerzas. Lo que es pésima, la correlación de fuerzas, es con respecto a la política. El Consejo sigue dominado por la política, por la estructura que le dio esa ley de la época de Cristina Kirchner. Entonces, en la medida en que los abogados elijan gente que, en definitiva, lo que son es políticos que se recibieron de abogados, no abogados que ejercen de abogados, el tema se va a empeorar. Porque es malo, sea el gobierno que sea, es malo que el Consejo de la Magistratura tenga política. Porque es un organismo del Poder Judicial, no es un organismo del Poder Ejecutivo. Ya bastantes diputados, senadores y representantes del Ejecutivo tienen. Yo por eso siempre digo, el tema es, no hay que elegir organizaciones. La Constitución habla de abogados. Tienen un abogado aislado, que dé la cara, que sea responsable de sus actos, como, bueno, está mal que lo diga, digamos, pero como he querido y pretendo serlo yo en el futuro. Bueno, ¿cuál sería su propuesta respecto de los fueros parlamentarios, digamos? En el caso que fuera una decisión suya, ¿qué habría que hacer con los fueros parlamentarios? Limitarlos al máximo. Hay un esquema que es importante remarcarlo. Nosotros vivimos en una república. Si uno hace análisis históricos largos, la historia básicamente es la historia de la pérdida de los privilegios y el afianzamiento de los derechos. Los fueros son un privilegio. Porque quiere decir que a un determinado señor no se lo puede meter preso porque hay que proteger la libertad de opinión. Bueno, bárbaro, pero solo la libertad de opinión. Claro, no el delito, no el delito, claro. No es un aguantadero para cometer cualquier tipo de delito. A mí me llama la atención que no se haya declarado inconstitucional, que los jueces no hayan declarado inconstitucional esa ley. Porque en realidad los jueces en el sistema nuestro, que es igual que el norteamericano en eso, tienen la posibilidad de declarar inconstitucional las leyes. Y la ley de fueros es inconstitucional, no digo toda, pero en una enorme parte. Lo dicen casi todos los abogados especialistas en el tema. Y sí, porque en realidad está dándole un privilegio a un legislador que no es por un delito de opinión, no es que se lo está acusando a Cristina o a Carlos Menem en su momento por las opiniones o la postura ideológica que tiene. Son por hechos concretos que la justicia está probando. A mí me llama la atención algo, y es como que lo tenemos incorporado. Nosotros tenemos la misma edad y por ahí a usted le pasa lo mismo. Y es, le seguimos llamando derechos a cosas que no son derechos, son privilegios. Llámese los fueros, llámese que los jueces no paguen impuestos, llámese sistemas especiales de remuneración, como si estuviésemos en la época de los indios para los que trabajan en el sur. O sea, tenemos que ser mucho más iguales. Tenemos que imitar en eso a los países, por lo menos a los países centrales. No digo los nórdicos, pero por lo menos a los países centrales. A los países más desarrollados. Finalmente, la última pregunta, doctor. ¿Qué cree usted que el gobierno del presidente Macri está haciendo con la justicia ya en general? Estoy preguntando no por los tribunales, sino por Garabano, por el ministro de Justicia. ¿Cuál es el comportamiento que tiene este gobierno respecto de la justicia? Serio y respetuoso. Lo que no quiere decir que no pueda ser mejor. Claro. Entendámonos. Serio y respetuoso. Sobre todo, porque si nosotros tomamos como unidad... No hay injerencia sobre... Usted no registra que colegas suyos, amigos, digan que hay presión sobre la justicia, sobre los magistrados. No lo hay. Y le digo más. En la época en que estaba en el Consejo, me consta, porque ya en esa época el presidente Macri era jefe de gobierno, una persona poderosa. Las veces que hemos analizado temas juntos, que fueron muy pocas, jamás se le ocurrió hacer una presión. Preguntaba, investigaba. Lo que no quiere decir que haya otras personas que invocando las amistades presidenciales hagan lo que no se debe. Ojo. Quiero ser muy claro en eso. Una cosa es lo que hace el presidente Macri y el ministro de Justicia Garabano, que me merecen el total respeto, y otra la que hacen otros. Doctor Alejandro Fargo, como siempre, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Bueno, estábamos planteando la posibilidad de escuchar a la doctora Adriana Amado. Tiene toda una información que nos quiere dar respecto de verdad de lo que está pasando en Brasil. ¿Es Jair Bolsonaro el probable presidente de Brasil? Primera pregunta. ¿Puede ganar una elección? Segundo. ¿Es un hombre al estilo Trump? ¿Juega más todavía al extremo? ¿Tiene posiciones xenófobas? Bueno, de tantos temas vinculados a lo que le pasa a nuestro principal vecino, a nuestro principal socio del Mercosur. Enseguida, con Adriana Amado. Ya venimos. Centro Industrial Panamericana 36. Un emprendimiento multipropósito único en su tipo. Comercializa Grupo Adrián Mercado. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web. Descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino. Garantía de confianza. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Te parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Banco Ciudad. Banco Ciudad. Banco Ciudad. Banco Ciudad. Banco Ciudad. Bueno, hay un minuto rosado para compartir con nuestros columnistas mientras estamos escuchando a la garota, a nuestra garota que va a hablar de Brasil. Adriana Amado. Adriana Amado. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Vos sabés que por la ciencia y por el programa me someto a sacrificios. Me pasé todo el día con Bolsonaro. No, ¿en serio? Ya te hecha bolsa. ¿Qué tal? Mire, un poco sorprendida. Un poco sorprendida. ¿Pero exactamente? La pregunta es, ¿qué le pasa a este señor que todo el mundo lo trata bastante mal, la prensa lo odia, que millones de mujeres marcharon el sábado para repudiar sus declaraciones y sin embargo tres días después de la marcha crece 8, 10 puntos en las encuestas? ¿Creció 8 puntos en las encuestas después de la marcha? Una encuesta de datafolia que se hizo tres días después de la marcha ya lo pone en 32 puntos. Ahora, es difícil que crezca 8 o 10 puntos un candidato de una semana a la otra. Lo que suele pasar es un fenómeno que se llama espiral del silencio y es que cuando hay un candidato que es muy repudiado, la gente... Tiene cierta vergüenza en decirlo, que es lo que se llama vulgarmente el voto vergüenza. Entonces, dije, bueno, pero acá pasa algo que, digo, tiene algo que ver, es parecido a lo que pasaba con Trump, porque ¿en qué se parecían? Días antes, Trump también era un candidato tan repudiado que tenía 27 diarios en contra por cada medio a favor y aún así gana las elecciones. Entonces, lo que pasaba era que la curiosidad en las redes lo tenían a Trump como protagonista. Y acá me fui a fijar a las tendencias de Google y es asombroso, porque Bolsonaro tiene el 66% de las consultas de Internet hoy. 66%. Impresionante. A dad que en las encuestas tiene 20 y pico de puntos, en las consultas de Internet tiene 12 puntos y todos los demás van muy atrás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está buscando? Pasó que una artista muy popular que se llama Daniela Mercury, que también viene a cuestionar un poquito este apoyo que dan los artistas a los candidatos, que es un poco lo que a veces discutimos cuando hablamos de las celebridades, ella desafió a otra gran artista. Yo no sé si la tienen Anita. No. Googleenla. Si no googlean a Bolsonaro, googleenla Anita. Es la que está ahora, la que estamos viendo empatadas. Esta es a Daniela Mercury, que hizo lo que hacen en estas convocatorias. Se manifestó a favor de edad. No, lo que pidió es, le pidió a esta artista, que es la más popular hoy en Brasil, que es Anita, que repudiara a Bolsonaro y que suscribiera el LNAU. ¿Sabes lo que pasó con este video? Que estaba subido a un canal de YouTube de apoyo a Dilma. Tuvo 3 millones de vistas, pero 1.200.000 dislikes. O sea, dedito para abajo. Un millón. Este en el puesto 20 de los videos que en la historia de YouTube tuvo dedito para abajo. Tan fuerte fue el dedito para abajo que hoy lo sacaron a ese video. Con lo cual yo capturé la pantalla de casualidad, porque tengo cierta experiencia en este tema de navegación, y ya no está más el video. O sea que Daniela Mercury pidió a esta artista popular que repudiara a Bolsonaro por esta cuestión de agresividad con el discurso contra las mujeres, y tuvo 1.200.000 rechazos, digamos, dedos para abajo. Entonces acá también nos ponemos a pensar, si todo el grupo que quiere repudiar a Bolsonaro está haciendo las acciones de comunicación que correspondería. Claro. Porque ¿qué es lo que pasó? Después, no solamente tuvo un montón de memes, de burlas, de críticas, salió el hashtag L-SIM, porque ellas marchaban con el L-NAU contra Bolsonaro. Entonces empezó a aparecer un montón de gente común y corriente apoyando a Bolsonaro, que de alguna manera también empieza a romper esa espiral del silencio y explica este aumento de las adhesiones por Bolsonaro. Qué pedazo de grieta también se está formando ahí, ¿no? Qué grieta se está formando ahí. Tremenda grieta. Tengo una pregunta, Adriana, porque en Estados Unidos estaba claro que había un cordón industrial de trabajadores que no habían sido favorecidos por el avance tecnológico, que estaban latentes buscando a alguien que los representara. ¿De dónde breva, digamos, Bolsonaro? Bueno, eso también es lo interesante. Digo yo, de la corrupción y del desprestigio de la política tradicional. Eso es interesante, sí. Primero, está en casi todo el país, porque lo que podés saber en las consultas de Google tienen un sistema muy bueno de seguimiento electoral, en donde ves que está en casi todos los estados, especialmente los estados del centro. Es decir, que son los más, digamos, los más populosos. No en el norte y no en el sur gaúcho, digamos. Pero más o menos es parejo en todos los lados en lo que hace al interés de YouTube. Pero lo que argumentan los que apoyan, porque también tienen sus artistas que lo apoyan a Bolsonaro, ahora son los artistas como más populares. Claro. Menos chiquérrimos, como dicen los... Los da de Briega, digo. No, no, más o gachiño. ¿Hay más abajo? Sí. Incluso, digamos, más en el sentido de un show popularísimo como el de Tinelli. Claro. Lo que argumentan es, en un contexto donde están los candidatos súper cuestionados por el tema del lavallato, este diputado, que tiene siete periodos ya de gobierno, no tiene mayores cuestionamientos a nivel... Entonces, tiene un discurso muy claro de seguridad, de ficha limpa, que le dicen, o sea, de ficha limpia. No tiene acusaciones de corrupción, él. Y con esta idea de que vengo, digamos, es un exmilitar paracaidista. Paracaidista, además. Y otro detalle también que no tuvieron en cuenta es que el año pasado, por ejemplo, fue el político más popular en las redes sociales. Tiene un bloque modesto, solo pudo llevar adelante tres proyectos de ley en todos esos 25 años que tiene de diputado. Pero en un contexto en donde hay un fuerte cuestionamiento, la semana pasada apareció una nueva denuncia que lo involucraría a Haddad con relación a lo de Odebrecht y el lavallato, este personaje, que hay que decirlo también, cuando se leen las cosas solo desde la prensa, como les decía, yo me pasé el día escuchando sus entrevistas, por ahí el discurso no es tan racista como parece en el titular. Es una persona como muy espontánea, muy directa para decir, y acá también tiene una similitud con Trump, en el sentido de que asume muy bien ese sentido común del hombre de la calle, que en alguna manera tiene que ver con este que se vayan todos, que nosotros pasamos. Interesante, qué manera distinta, original de ver la situación de Brasil, se vienen las elecciones y aquí hay muchos elementos para analizar. Ya venimos, les voy a mostrar un tuit, un tuit curioso que vale la pena. Un tuit curioso que vale la pena. Nos estamos despidiendo. Dos cuestiones que les quiero comentar. Una, del punto de vista periodístico, el rebote que generó aquí la participación de Martín Lustó, ese cruce de opinión que tuvo con Federico Andacasi y el tuit que envió la esposa de Martín Lustó, Carla Petersen. Sos impresionante, puso ahí y obviamente lo robó a su marido Martín Lustó. Pero también quiero hacer un pequeño, un humilde, un sencillísimo homenaje a uno de los más grandes artistas argentinos que yo he conocido. De austeridad, de responsabilidad republicana, de pelea por la democracia, es el dibujante de la libertad, falleció hoy, se llamaba Hermenegildo Zabat y queda en el corazón de todos los argentinos. Un abrazo grande para su familia y todo nuestro pésame y nuestra solidaridad. Lo espero el próximo martes en este programa que se llama Palabra de Leuco. Lo espero aquí en TN. Palabra de Leuco.